Desde Huancabamba, Manuela Bar y su grupo Guarijas del Encanto Quisiera que me ames, quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Mi dulce amorcito, sabes te necesito Como el aire para vivir Yo te entregaré mi cariño Mi sincero amor te lo daré Si me aceptarás te haré feliz Es mi promesa, mi bella ilusión ¿Sabes mi amor? Sabes lo mucho que te amo Yo quiero conquistar tu corazón Y amarte por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zapatillas y Rum Siempre va conmigo ¡Oye mi Néstor! Quisiera que me ames, quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Mi dulce amorcito, sabes te necesito Como el aire para vivir Yo te entregaré mi cariño Mi sincero amor te lo daré Si me aceptarás te haré feliz Es mi promesa, mi bella ilusión Yo te entregaré mi cariño Mi sincero amor te lo daré Si me aceptarás te haré feliz Es mi promesa, mi bella ilusión Corlan Estudio, la fábrica de los éxitos Miura Yo te ayudo Te ayudo ¡Gracias!